hola que tal amigos aquí MRS2333 bienvenidos a otro vídeo más para el canal pues bueno en esta ocasión la verdad igual que la semana pasada me gustaría hablar de un tema que siempre siempre me está pasando siempre están llegando gente a mis vídeos comentando quejándose de que este acerca más la cámara al bajo o el bajo sexto no alcanzo a ver qué cuerdas qué trastes estás tocando o me llegan con comentarios de como sabrán explico para darles un poquito de contexto explico las canciones a veces y a los tonos pues ya sabrán los que son músicos ya saben que es la primera segunda y tercera a veces ya saben los comentarios en los vídeos estoy diciendo ok de aquí se va una segunda le gusta una tercera se regresa en la primera cosas así igual siempre me están llegando comentarios de que vales esto y otro tal grosería que nadie absolutamente llegan con comentarios diciendo que absolutamente nadie entiende lo que es primera segunda y tercera que dejándose de esas cosas y pues como sabrán los que son músicos obviamente ya saben que es la primera segunda y tercera inclusive hay intermedios principiantes que todos ya saben qué es eso porque estudiaron su instrumento a lo que voy al tema de hoy es que la verdad si van a comprar un bajo eléctrico si van a comprar un bajo sexto lo primero 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 que tienen que hacer es aprender sus tonos como lo dije la semana pasada aprenderse que la primera segunda y tercera de cada tono eso es muy 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 importante cabe recalcar que estos no son los términos correctos que se utilizan verdad pero el 100% de los músicos que yo conozco ya sea aquí en chicago o en méxico o en eeuu mejor dicho ya saben que es la primera y segunda y tercera siempre que ayuda a grupos luego luego dicen ok empiezo en tercera empiezas en segunda empiezas en primera cuando es una canción que tal vez no la conozco muy bien pero te dicen todos 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 los músicos todos intermedios novatos todos saben que es la primera y segunda y tercera siempre llega gente quejándose de esas notas que no entienden qué es eso si no lo entienden es porque simplemente no le han puesto un cierto empeño a su instrumento como les digo tienen que aprenderse sus tonos tienen que aprenderse desde luego dónde está sol dónde está fa que si les digo toquen fa ya tienen que saber dónde está fa si les digo toquen fa sostenido ya tienen que saber dónde está fa sostenido o inclusive fa menor o fa sostenido menor entonces también a esos que dicen que no alcanzan a ver las notas que estoy tocando las cuerdas o eso eso es lo de menos mientras yo les estoy diciendo yo siempre les estoy diciendo que tono estoy tocando inclusive en las tablaturas que pongo por aquí dice los tonos como les digo si se saben sus tonos si se saben sus tonos bajo eléctrico bajo sexto o quinto como sea lo que toquen si yo les digo toquen sol no necesitan ver que estoy tocando aquí porque yo estoy tocando solo obviamente en el instrumento que yo estoy mientras se sepan sol ustedes ya tienen que estarlo tocando entonces eso es a lo que voy que mucha gente no le está poniendo cierto empeño a su instrumento como que nomás lo compran y luego luego se van a querer aprender canciones haz de cuenta que lo compraron hace 15 minutos y lo que llegan a hacer a su casa es buscar el tutorial de cómo tocar no sé el ayudante y cuando les digo que en esta persona segunda se quedan así de que la segunda y luego luego llegan a comentar quejándose que no entienden no sé qué tanto que no alcanzan a ver las cuerdas cuando lo que digo si se van a comprar su instrumento cómprenlo aprendan sus tonos aprendan sus escalas de cada tono aprendan lo que la primera segunda y tercera de cada tono porque eso es muy 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 importante todos los músicos se lo saben yo no lo sé del 100% de personas de música que yo conozco se saben todo eso si ustedes no se lo saben o sean o sean de esas que se andan quejando de mis vídeos que no entienden esas partes es porque simplemente no se han aprendido lo que se tienen que aprender entonces pues aquí este es el vídeo aquí está el vídeo ojalá les ayude y les sirva échenle ganas pongan empeño el instrumento cuando lo compran no luego luego váyanse a buscar tutoriales está bien entiendo que ya se quieren aprender las canciones pero paso a paso paso a paso para que no se confundan y aprenderse todo eso les va a ayudar a improvisar ya que hay muchos músicos que yo conozco inclusive yo a veces le ayudo a grupos con los que nunca he tocado con los que nunca he practicado pero gracias a que ya me sé todas esas cosas aparte de que escucho mucha música si me dicen nos pidieron esta canción pero yo no la toco con mi grupo pero más o menos ya la escuchado ya sé que empieza en segunda empieza en primera empieza en tercera pues bueno ahí está el vídeo de esta semana ojalá se la pasen bien ya saben cualquier pregunta o duda que tengan me lo pueden dejar en los comentarios de este vídeo o me pueden mandar un mensaje y es en mi página de facebook o mi página de instagram todas mis redes sociales youtube instagram y facebook se llaman exactamente igual mrsoto 333 saludos